Hola, humanos. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media de la serie 3. Tres cortodocumentales en uno. Bajo el título genérico de Pactos con el Diablo, repasamos tres noticias de la actualidad latinoamericana, el estado de excepción del presidente Bukele en El Salvador, el intento de golpe de estado del expresidente Pedro Castillo en Perú y la sentencia a seis años de prisión a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Vamos con ello. De las tres noticias sobre las que les invitamos a reflexionar, quizás esta primera sea la que mejor honor haga al título del vídeo. Un pacto con el diablo no ha de ser algo necesariamente malo en primera instancia. Al fin y al cabo es un pacto, algo que uno acepta con gusto. Pero si es con el diablo, entendemos que es algo que al final vamos a tener que pagar. El diablo no va a irse con las manos vacías. Tan desesperados estaban y están los salvadoreños con la violencia y la extorsión desatada por las pandillas que llevan aguantando un régimen de excepción declarado por su presidente hace ahora ocho meses. El pasado 26 de marzo se registraron 62 asesinatos en El Salvador, el día más sangriento del país desde la guerra civil de hace 30 años. El promedio de muertes hasta ese día venía siendo de tres muertes diarias. Nayib Bukele actuó rápidamente y declaró un régimen de excepción que en principio duraría 30 días. El estado de excepción ya no es la excepción, sino la normalidad, porque cuando escribo estas líneas aún persiste. ¿Vale la pena vivir en un estado policial? Según la crítica internacional y las organizaciones que velan por los derechos humanos, no. Según gran parte de la población salvadoreña, sí. Bukele tiene uno de los índices más altos de popularidad, si no el más alto, entre los líderes de América Latina. Su estilo autoritario, del que nosotros ya informamos aquí denunciando aquel 9 de febrero de 2020, cuando Bukele entró a la asamblea legislativa rodeado de soldados, se puso a rezar y salió de allí diciendo que había comunicado con Dios, gusta. Gran parte del pueblo salvadoreño está con él, porque sus medidas contra las pandillas están dando resultados. Hay barrios que antes estaban tomados por los pandilleros y ahora han recuperado la calma. Entre enero y finales de octubre de este año, 463 personas fueron asesinadas en El Salvador, una caída del 50% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La extorsión, una fuente de ingresos clave para las pandillas, también parece haberse desplomado. Según el ministro de Seguridad del país, los casos de extorsión se han reducido en un 80% desde que comenzó el régimen de excepción. Cifra difícil de verificar de forma independiente, ya que el gobierno de Bukele no brilla precisamente por su transparencia, pero sí parece ser que la extorsión se ha reducido significativamente. De ser todo así, ¿qué tiene de diabólico el pacto de los salvadoreños con su presidente? Que el pacto no es el mismo para todos y que al final el diablo puede que venga a quedarse con el alma que los salvadoreños le han vendido. El alma, porque los derechos ya los están perdiendo. Un reciente informe de Human Rights Watch ofrece una revisión integral del enfoque de mano dura de Bukele y documenta una campaña de arrestos arbitrarios, torturas y muertes bajo custodia durante el régimen de excepción. Se han aprobado leyes que permiten que los jueces encarcelen a niños de hasta 12 años. Han restringido la libertad de expresión, ha ampliado el uso de la prisión preventiva y permiten que fiscales y jueces juzguen a personas en ausencia. Los militares patrullan las calles, los arrestos masivos son un hecho diario y las cárceles están llenas a reventar. Cerca de 100.000 personas tras las rejas al mes de noviembre. Más de tres veces la capacidad del sistema penitenciario del país. No solo se está usando contundentemente el régimen de excepción, también se está abusando. Los comandantes de policía han establecido un sistema de cuotas que requiere que los oficiales arresten a cierta cantidad de personas todos los días. Y no solo están arrestando pandilleros. Hombres jóvenes que probablemente no hicieron nada malo han ido a parar tras las rejas. Mezclar a estos con miembros de pandillas podría dar lugar a una gran población de jóvenes descontentos que podrían ser fáciles presas de reclutamiento para las pandillas. Algo que ya denunciamos en el vídeo sobre Pedro Juan Caballero, en el que les contamos cómo la táctica de reclutamiento de la mafia brasileña a primer comando de la capital dentro de los penales la ha llevado a ser el grupo delictivo más poderoso de Latinoamérica. La caída de la violencia que ahora experimenta El Salvador puede que solo sea temporal si no se abordan las causas más profundas, incluida la pobreza extrema y la corrupción. La represión de hoy no solo ha afectado a los pandilleros, sino también a niños, mujeres y personas con discapacidades físicas y mentales. Algunos vecinos de barrios pobres que antes temían a los pandilleros dicen que ahora le temen más a la policía salvadoreña. Hay quienes sienten que el gobierno puede hacer más cosas en contra de ellos que las pandillas. Este uso arbitrario del ejército para el control de la población pretende estar dirigido únicamente contra los pandilleros, pero afecta las libertades de todos. Y no deja de ser un buen entrenamiento para Bukele mantener el ejército activamente de su lado y llegado el caso de tener que retener el poder por la fuerza a hacer uso de él, como ya hizo aquel 9 de febrero cuando tomó la asamblea legislativa y se puso a comunicar directamente con Dios. En charlas entre Dios y el diablo, los humanos cuentan poco. De un régimen de excepción a un gobierno de excepción, el que en la mañana del pasado día 7 de diciembre intentó implementar el ya destituido presidente peruano, Pedro Castillo. Horas antes de que se llevase a cabo una votación de vacancia contra el presidente por cargos de corrupción, el mandatario peruano se dirigió al país en un sorpresivo discurso televisado. Durante su alocución anunció la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, lo que causó el asombro de los líderes de todo el espectro político, incluidos sus propios aliados, al intentar ejecutar lo que fue ampliamente condenado como un intento de golpe de Estado con el fin de aferrarse al poder. Los funcionarios del gobierno renunciaron en masa. El máximo tribunal declaró inconstitucional la medida y las Fuerzas Armadas del país y la Policía Nacional emitieron un comunicado conjunto en el que insinuaron que no lo apoyarían. Al final del día, Pedro Castillo, de 53 años, fue destituido del poder y estaba bajo arresto. Su vicepresidenta fue juramentada como presidenta y se convirtió en la primera mujer en liderar al Perú. Era la tercera vez que Castillo enfrentaba un intento de vacancia en los 16 meses que el mandatario ha madurado en el poder. Y a la tercera cayó, caída precipitada por su propio ansia de salvarse. Aquellos que se adelantan a los acontecimientos suelen tropezar con su propio cadáver. El ya expresidente es el sexto mandatario peruano en enfrentar la posibilidad de pasar tiempo en prisión en lo que llevamos de siglo. En definitiva, un día más en la política peruana, a quien le gusta pactar con sus diablos tanto como un buen pollo a la brasa. Los peruanos llevan todo este siglo en su historia política viviendo días extravagantes como este. Difícil superar el episodio del 2000, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori viajó a Japón y desde allí envió un fax anunciando su renuncia. Curiosamente, el intento de Castillo de aferrarse al poder recordó a una estrategia similar que fue implementada por Alberto Fujimori hace 30 años. Al igual que Castillo, Fujimori fue un líder independiente y populista que fue elegido democráticamente en 1990. Dos años más tarde, con el apoyo de los militares, dio un golpe de estado para disolver el Congreso y gobernó como dictador hasta el año 2000. Ahora está en prisión por cargos de corrupción y abusos contra los derechos humanos. Y cuando escribo estas líneas, la policía informa que Castillo será recluido en la misma prisión que Fujimori cumple condena, en una base naval a las afueras de Lima. Ya ven ustedes, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Cuántas veces pueden los peruanos tropezar con la misma piedra? En el caso de Castillo, este llegó al poder aupado por los votos de un electorado desilusionado con la élite política, harto de décadas de desigualdad, alto desempleo y una clase dirigente contaminada por años de corrupción y luchas internas. Pedro Castillo ha sido otro más de esta clase dirigente corrupta. Nombró a más de 80 ministros y ocupó muchos cargos con aliados políticos que carecían de experiencia relevante. Algunos de ellos han enfrentado investigaciones por corrupción, violencia doméstica y asesinato. Los fiscales lo acusaban de liderar una organización criminal con legisladores y familiares para sacar provecho de los contratos del gobierno y de obstruir repetidamente la justicia, a veces a plena vista, como cuando su hija desapareció del palacio presidencial cuando se enfrentaba a un arresto y su oficina luego afirmó que las imágenes que habrían captado el momento desaparecieron. Esta tercera votación de juicio político del Congreso contra Castillo respondía a una amenaza del presidente de disolverlo el mes pasado. Castillo se adelantó a la votación anunciando la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia para gobernar por decreto, al tiempo que imponía un toque de queda nacional inmediato. El tiro le salió por la culata. Hasta sus aliados más cercanos le abandonaron. Castillo ya es historia. Pero los peruanos quedan bregando, como siempre, con tres de cada cuatro trabajadores peruanos con empleos informales, como el bueno de mi amigo Rod, que puede ser quien edite este vídeo, con una subida de 10 puntos porcentuales en el nivel de pobreza que les ha dejado la pandemia, con la tasa más alta de inseguridad alimentaria en Sudamérica, según informó la ONU el mes pasado, con el 80% de la población desaprobando el desempeño de su congreso. La joven democracia peruana ha reaccionado bien al intento de golpe de estado de Pedro Castillo y con el juramento de la nueva presidencia parece vivir ahora un momento de alivio y calma. Pero ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto tardará en aparecer el siguiente diablo tentador en el horizonte? ¿Y se resistirán los peruanos a venderle de nuevo su alma? La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha sido finalmente sentenciada a seis años en prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos por un esquema de fraude que dirigió contratos de obras públicas de vialidad a un amigo de la familia cuando era primera dama y presidenta. Que se cumpla la condena está por ver, pues Kirchner seguramente inicie ahora un largo camino de apelaciones a la sentencia. Decimos que la vicepresidenta ha sido finalmente condenada porque en los 30 años que ha pasado en el ojo público, como primera dama, presidenta y actualmente como senadora y vicepresidenta, ha sido investigada por más de una decena de cargos, la mayoría de ellos relacionados con corrupción. Pero esta es la primera investigación que ha llegado a juicio. Un juicio que ha durado tres años. ¿Es culpable Kirchner? Según ella y sus seguidores, no. Tras el veredicto, la senadora se despachó a su gusto en un mensaje de una hora diciendo que el veredicto es fruto de un estado paralelo y una mafia judicial. No dijo eso de las cortes cuando en otras ocasiones estas desestimaron acusaciones contra ella y ella salió airosa de otras batallas legales. Pero ahora que no se pronuncian a su favor son una mafia. Kirchner también anunció que ella ya no va a ser candidata a nada. Vamos, que o la dejan hacer a su gusto o los argentinos van a tener que aguantarse sin sus servicios a la nación. A Kirchner se le acusa ahora de dirigir cientos de millones de dólares de contratos financiados por los contribuyentes a un socio de negocios a fin de construir carreteras en Patagonia. El fallo indica que el panel tiene la certeza de que se llevó a cabo una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración Pública Nacional. El esquema de sobornos del que se ha hallado culpable a Fernández de Kirchner ocurrió en la provincia de Santa Cruz durante 12 de los años que los Kirchner llevaron la presidencia de la nación. Primero su fallecido esposo, Néstor Kirchner, y luego ella. Similar al caso que ya les contamos en este canal de Guildwings Frank, gobernador de la provincia de Formosa desde hace 27 años, donde hace y deshace a su antojo, Santa Cruz siempre ha sido el bastión político de los Kirchner. Néstor Kirchner nació en la capital, Río Gallegos, y fue gobernador de la provincia entre 1991 y 2003. Su hermana, Alicia Kirchner, es la actual gobernadora. El enfoque del juicio contra la vicepresidenta ha sido, en gran medida, 51 contratos de carreteras que fueron adjudicados a empresas vinculadas a un tal Lázaro Baez. Baez también ha sido declarado culpable de fraude y condenado a seis años de prisión. Baez, quien pasó de ser un empleado bancario en Santa Cruz a fundar una empresa constructora en los días previos a que Néstor Kirchner se convirtiera en presidente en 2003, ya estaba cumpliendo una condena de 12 años por lavado de dinero en un caso distinto. La Fiscalía dijo que de 2003 a 2015 el supuesto esquema defraudó al Estado argentino por más de 5.000 millones de pesos, unos 926 millones de dólares. Según la Fiscalía, los contratos a menudo se adjudicaron con precios inflados, se excedieron del presupuesto o recibieron consideraciones especiales. Casi la mitad de los proyectos carreteros no llegaron a completarse. El fiscal principal del caso, Diego Luciani, dijo durante su alegato final que se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país. Otras 12 personas han sido acusadas de corrupción en el caso, incluidos dos exministros del gobierno kirchnerista. Es lo que es, corrupción. Juegas con fuego y acabas quemándote. El año pasado a Kirchner se la acusaba de defraudar al gobierno en el mercado de futuros de dólares. Ella y los demás procesados fueron sobreseídos de esta causa. En esta ocasión, las pruebas están ahí, incluyendo mensajes revelando un plan para esconder pruebas en los últimos días de la gestión de Fernández de Kirchner en 2015 al frente de la presidencia de la nación, al otorgar los últimos pagos de contratos a Baez, despedir a sus empleados y abandonar los proyectos carreteros. Tanto fue el cántaro a la fuente que acabó rompiéndose. La vicepresidenta ha sido sentenciada y ahora se lamenta. Y desde la poltrona de poder, donde lleva asentadas sus posaderas tanto tiempo, ahora habla de estado paralelo y ahora habla de mafia judicial. Cuando la han pillado, no antes. Cree el ladrón que todos son de su condición. Y hasta aquí llegamos por hoy. Recordarles que ustedes, humanos, tienen la suerte de ser criaturas votantes y que nuestros gobernantes, en la mayoría de los casos, reflejan nuestras preferencias. Nuestras comunidades latinoamericanas no es tan peor a nivel de corrupción o violación de derechos humanos que otros países africanos o asiáticos, pero sí peor que el resto. Si no progresamos más es porque nos gusta hacer pactos con el diablo de turno, aquel que se ceba de nuestra desesperación. Nos vendemos a quien viene a calentarnos las orejas con la promesa de pan para hoy sin ver que detrás hay hambre para mañana. No hagan pactos con el diablo o perderán su alma y malgastarán su vida. Si les gustó el formato de este vídeo de tres cortodocumentales en uno, tras esta pantalla de acreditación a nuestros patrones que están viendo ahora, van a encontrar otras pantallas activas donde utilizar y explorar otros vídeos de esta serie. Hasta la próxima, pa!